Nosotros, como Surrep, implementamos una estrategia que se llama Acerca de Ti, para que ustedes, las mamitas, que no pueden tener acceso a las visitas presenciales, lo puedan hacer por medio de una herramienta que es virtual. Entonces la invito a que sigamos. Mi función en la visita virtual consiste en presentarle a las mamás, en conectar a las mamás con sus hijitos por medio de la tablet. Yo ingreso a la unidad, estoy con el bebé y le presento por medio de la tablet, presentamos un video donde la mamá está viendo en directo a su bebé, le puede hablar y lo escucha y también lo puede ver todos sus movimientos como están actualmente. Me pareció muy excelente. Primeramente le doy gracias a Dios porque están los bebés muy hermosos, a los médicos, excelente servicio porque a través de esta estrategia los pude ver, no los había podido ver, es mi primera vez, me siento muy feliz, no encuentro como agradecerle. De verdad, muchas gracias.